Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a esta tercera conferencia del ciclo de conferencias de la asignatura de biología. Y hoy tengo el gusto de presentar al doctor Patricio García Fallos, al que conozco hace muchísimos años y al que tengo en gran aprecio y en estima. Os voy a presentar brevemente cuál es su formación y lo que trabaja y luego la relación con la conferencia que nos va a dar hoy. Él es biólogo, estudió biología en esta universidad y se doctoró también en esta universidad. Y actualmente es investigador del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y trabaja en un centro mixto de la universidad con el CSIC que se llama CIDE, que es Centro de Investigaciones sobre Desertificación. Su trabajo está centrado principalmente en, diríamos, un botánico ecólogo, ecólogo botánico, las relaciones de las plantas con el medio. La capacidad reproductiva, la dispersión de las semillas, es un experto en semillas. Hablamos siempre de plantas, sobre todo arbustivas, mediterráneas. Y cómo son las poblaciones de estas plantas, qué relaciones, incluso genética de poblaciones, de plantas, por ejemplo, como el romero. Entonces, tiene un amplio currículum, numerosas publicaciones, libros, es referí de numerosas revistas y quizá ese aspecto del estudio, de su experiencia en el estudio de la relación de las plantas con el medio y también todos los problemas que se derivan a veces, consecuencia de distintos procesos, de erosión del medio. La conferencia que nos va a presentar hoy, el título es el que veis ahí detrás. Bueno, nos va a hablar sobre los incendios forestales, aunque el título que está colgado en la aula virtual es otro. Ahí hemos tenido un pequeño error. El resumen que está colgado en la aula virtual sí se ajusta al contenido de la conferencia, aunque el título es este que tenéis detrás. Así es que, sin más preámbulos, le doy paso para que os explique. Antes de acabar, quería agradecer en nombre de todo el equipo de profesores de la asignatura su disponibilidad a venir y dar esta conferencia, que nos ayuda mucho porque nos parece muy interesante que personas, investigadores de renombre de diferentes campos de la biología, vengan y expongan su trabajo y así podéis tener una visión global de lo que hacemos los biólogos. Gracias, Felisa, y gracias a todos los profesores de la asignatura que me invitan año tras año, o casi todos los años que puedo, a venir aquí y contaros cómo investigamos, qué cosas investigamos, qué tienen que ver con la biología y también qué tienen que ver con nuestra sociedad. En concreto, el tema sobre los incendios forestales, visto desde el punto de vista de la ecología de plantas, como decía antes la profesora Puche, y como tema social que es el tema de los incendios forestales, estoy convencido que todos vosotros o casi todos vosotros habréis leído, visto o oído noticias que puntualmente todos los veranos, unos más, otros menos nos llegan, sobre incendios forestales que ocurren en nuestra comunidad, que ocurren en España, que ocurren en el Mediterráneo e incluso también con mucha frecuencia nos vienen noticias de Australia o de California y de otras zonas del mundo en las que se producen incendios forestales. La manera en que los medios de comunicación han tratado y tratan el tema de los incendios choca con las cosas que los científicos hemos descubierto, hemos averiguado sobre los incendios forestales. Y en esa tensión entre lo que la sociedad piensa y lo que la ciencia sabemos es un poco de lo que va a la conferencia. La crítica que se nos puede pensar, o alguna gente nos hace, de que es que los ecólogos no sabemos comunicar y por tanto la sociedad no lo sabe y sigue errando vez tras vez, no es del todo cierta porque la administración puntualmente sabe y utiliza parte de la información que nosotros generamos, pero la prensa, por otra serie de cosas que no voy a entrar, pues prefiere a veces darle al tema una orientación determinada. Y, bueno, pues una de las cosas que casi siempre se habla es eso, pues la intencionalidad de los incendios, que después de los incendios hay que hacer algo, que es un desastre. Resumiendo un poco, esas serían las tres ideas más generalizadas de los incendios forestales que se transmiten a la sociedad. La primera es que los incendios son un gran desastre ambiental y que causan pérdidas de la diversidad y de la funcionalidad de los sistemas. En segundo lugar, que el hombre siempre está detrás de ello, que somos los causantes y por tanto de esto se deduce que es que antes de la aparición del hombre esto no existía y además lo que es peor, el colorario de que son evitables. Y por último, lo trataré más puntualmente, se considera, la sociedad piensa que esto nos afecta solamente a nosotros y que el resto del mundo prácticamente no le afecta o, como mucho admitimos, que nos afecta al mundo mediterráneo de una manera especial. Voy rápidamente a ver qué es lo que dice la ciencia de cada una de estas tres cosas y luego profundizaré sobre todo en el aspecto general de cómo afectan los incendios y qué es lo que está pasando con ello. Bien, ¿qué dice la ciencia? Aquí tenéis una gráfica en la que se recoge el número de publicaciones representado en el eje de la SIS a lo largo de los años, no se ve bien, desde 1800 y pico hasta hace una semana y llama la atención que no es hasta los años 90 del siglo pasado que la ciencia no se pone a mirar, no se pone a investigar los incendios forestales. Entonces, esta gráfica lo que recoge son artículos o publicaciones científicas que tienen como tema central los incendios forestales. Como digo, a partir de los años 90 del siglo pasado empieza a darse atención científica a este tema y el crecimiento es brutal, es decir, es exponencial. Actualmente, pues recibe unas 600, 700 trabajos cada año se publican en todo el mundo sobre este tema y hay revistas dedicadas exclusivamente a publicar artículos sobre los incendios, conferencias, libros que hablan solamente de incendios forestales. Bien, como decía, voy a intentar contestar rápidamente a esas tres tópicos o preguntas o ideas que la sociedad tiene y luego profundizaré en alguna de ellas. Respecto a si se destruyen o no se destruyen los sistemas y su funcionalidad, cualquiera de vosotros que haya visto una zona que se haya quemado y haya paseado al día siguiente, imaginemos que uno conoce un pinar como el que presento aquí en la fotografía y en verano se quema y luego pasa el mes, una semana después, dos semanas después y lo que ve es absolutamente desolador. No se ve ninguna planta, apenas se ve algún animal y uno piensa que se ha acabado todo. Al cabo de un mes, sin embargo, empiezan a aparecer brotes de las plantas, empiezan a aparecer animales, al cabo de tres años el suelo está lleno de plantas, a los cinco años la cobertura del suelo es prácticamente la misma que había antes del fuego, evidentemente la estructura, porque esos arbolitos o esas plantas no tienen todavía ese tamaño, pero en 15, 30 años el sistema en general vuelve a estar en el punto de partida, y digo en general, porque hay variaciones, evidentemente, de esta norma y estas variaciones vienen debidas porque la afección no siempre es la misma, no hay incendios iguales a otros y los sitios no son siempre equivalentes unos a otros. A modo de ejemplo, en esta fotografía veis una cara que da al sur, a la solana, donde hay más insolación y una cara que da al norte, donde hay menos insolación y el agua se conserva mejor de una zona quemada anterior a los tres o cuatro años después del incendio, y se ve que la recuperación es distinta, y es distinta porque esa circunstancia de cara a norte, cara a sur, tiene su influencia en la composición de la vegetación, cómo ésta arde y cómo ésta luego responde, y en esto es lo que profundizaré después. El segundo tópico, ¿son causados por el hombre? Bien, la ciencia también ha mirado esto, y una manera de verlo es a través de los sedimentos con registros arqueológicos o registros paleontológicos que se hacen, pues se clava un testigo en lagos o en sedimentos, se extrae este testigo y uno puede datar a qué época corresponde cada uno de los niveles y buscar en estos sedimentos polen de plantas, a ver qué plantas habían, y lo que es más importante en este caso que nos trae hoy, restos de carbón, restos de ceniza que quedan, cuando hay un incendio, pues en la superficie de esta laguna, la laguna de Siles, en la Sierra Cazorla, pues va cayendo la ceniza, aunque el incendio no sea de aquí, si viene de lejos puede caer, y va quedando en el registro y uno puede con esto reconstruir lo que ha pasado en los últimos miles de años, en concreto aquí va desde los 20.000 años hasta la actualidad, es la parte más antigua, la parte más moderna, aquí hay diagramas que ahora no voy a comentar de distintas especies y el que es importante para la charla de hoy es la cantidad de microcarbones que encuentran esos investigadores en los sedimentos. Y dos cosas llaman la atención, primera, nunca deja de haber carbón en el registro, es decir, en los 20.000 años del registro nunca ha dejado de haber incendios, más o menos. Y la segunda cosa es que 20.000 años antes el hombre existía, pero no había agricultura, no había ganadería, pero habían incendios, cierto que con poca frecuencia, cada muchos años, luego llega un momento, debido a variaciones en el clima, en el que esto se hace más frecuente, momentos menos frecuente, hasta que hace 5.000 años, 4.000 años, que es cuando empieza la agricultura en la península ibérica, empieza a dispararse los incendios forestales. Es decir, no los hemos inventado nosotros, pero queda claro que nosotros estamos haciendo algo que está cambiando la frecuencia de los incendios. También, otra manera de ver este aspecto de si el hombre es el que está detrás de todos los incendios, es ver cuántos incendios se producen al año por los rayos, que los rayos evidentemente no tienen nada que ver con actividad humana. Aquí lo que vemos es un mapa de la península ibérica para los incendios causados por rayo en la última década del siglo pasado, entre el año 91 y el año 2000, y cada cuadrito son cuadrículas de 10 por 10 kilómetros, y cuanto más oscuro, significa que hay mayor frecuencia de incendios por rayo. El más oscuro de todos es más de 10 incendios por año, y podemos ver que esto ocurre sobre todo en el sistema ibérico, Montes de Universales, Serra del Barracín, Jabalambre, Serra de Húdar, Maestratgo y Comunidad Valenciana, son sitios donde la incidencia de los rayos es muy elevada. Por tanto, no todos los incendios los causamos nosotros. La tercera cuestión, ¿son exclusivos o son más graves en el Mediterráneo que otros para merecer tanta atención por los medios de comunicación? Y hay dos cosas que se pueden comentar. La primera es que el clima mediterráneo se caracteriza por tener una variación anual, eso es a enero hasta diciembre, el año, la variación de la temperatura, todos sabemos que en verano es la máxima temperatura, pero lo interesante del clima mediterráneo es que coincide con el mínimo de precipitación de lluvia, que está en las barras azules, y esto es igual en todos los climas mediterráneos que existen en el mundo, que se distribuyen por California, por Chile, toda la cuenca mediterránea, Sudáfrica, y el oeste y sureste de Australia. Todos ellos tienen exactamente este régimen de clima y esto podría ayudarnos a explicar, pensaríamos en principio, el patrón de incendios. Sin embargo, cuando vemos la incidencia de incendios a escala mundial, que es este de aquí, aquí tenemos registrados por el satélite MODIS el número de focos de fuego que hay por superficie entre el año 2001 y el año 2009 y podemos ver que sí, es cierto que en el Mediterráneo se ve, cuanto más rojo podéis imaginar que hay más fuego y cuanto más claro menos, es evidente que sí, que en el Mediterráneo hay incendios, que en California hay incendios, que en Chile hay incendios y en Sudáfrica también, y en Australia, pero que no son ni de lejos las zonas que más se queman. Luego es un problema, pero el que los medios de comunicación le dediquen más atención no es porque nos quememos, se queme más aquí, sino por temas sociológicos que podríamos y querer debatir después. Por tanto, esto nos da a pensar este mapa de la distribución de los fuegos, si la ponemos en un contexto de aridez y de cantidad de vegetación, podríamos hacer este esquema conceptual. Aquí tenemos, en el eje de las X, un incremento de aridez hacia la derecha y un incremento de productividad, de cantidad de biomasa vegetal que se produce por unidad de superficie, que aumenta hacia la izquierda. Lógicamente, cuanto más árido, menos plantas hay, lo marcan los desiertos, cuanto menos aridez, mayor productividad, y estarían las selvas. Y en el eje de las X, tenemos el número de incendios extraído del mapa anterior, y lo que vemos es que, evidentemente, los incendios no se queman porque no hay nada que quemar, las selvas no se queman porque no están secas, pero que entre medio, donde hay bastante aridez y mucha productividad, es donde se produce el máximo número de incendios. Y que el Mediterráneo quedaría en esta zona de aquí. No es la zona de mayor incidencia, pero es una de las zonas que sí que tiene una gran incidencia. Por tanto, en breve, como decía antes, los incendios no son la destrucción absoluta de la funcionalidad y la diversidad de los ecosistemas, no se producen solo por la actividad humana y no se producen ni son los más graves en el Mediterráneo. Bien, el resto de la charla lo dedicaré a ver cómo los incendios se regeneran, perdón, los ecosistemas se regeneran después de los incendios, que es lo que la ecología vegetal, lo que trabajo y lo que investigo, nos ha podido, hemos podido averiguar. Bien, ¿de qué depende el que una zona se queme, perdón, se recupere más o se recupere menos después de un incendio, como hemos visto en la fotografía anterior? Pues depende de tres factores fundamentalmente, la respuesta de los seres vivos, del tipo de incendio y del régimen de incendios, y vamos a verlos cada uno de ellos. La respuesta de los seres vivos. ¿Qué pueden hacer los seres vivos? Lo primero de todo, escaparse, pero claro, eso lo pueden hacer los animales que tienen movilidad, sobre todo los pájaros, pero otros animales, como los caracoles, los gusanos, lo tienen más complicado y las plantas evidentemente no se pueden escapar. Ellos pueden protegerse de sus efectos o regenerarse tras el paso del fuego, como ahora veremos. Escapar. Aquí tenéis, en este dibujo, bueno, pues ante un incendio, animales como las tortugas, las lombrices, las serpientes, animales que no pueden escaparse lejos de un incendio, se protegen de ellos, yendo a lo más profundo del suelo, que como luego veremos, la temperatura no se altera, aunque haya un incendio pavoroso encima de ello. Y aquí a la derecha tenéis una gráfica en la que se ha cuantificado el número de caracoles vivos que se encuentran al cabo de un año y al cabo de cuatro años en una zona incendiada en función de la distancia al borde donde se apagó el fuego. Uno tendría a pensar que si los caracoles se han escapado del incendio, estarían la mayoría de ellos justo en el borde y que desde aquí irían entrando y colonizando toda la área quemada. Sin embargo, lo que se encuentra no es esto. Encontramos que hay caracoles de manera, digamos, irregular o que por lo menos no tiene nada que ver con esta distancia al borde del refugio del incendio. Y es porque los caracoles aprovechan las piedras, aprovechan huecos de las piedras para meterse en ese momento o están en ese momento que cuando pasa el incendio y por tanto se salvan y pueden escapar de los efectos del incendio. Proteger. Ese es el caso típico, es el del Alcornoc, el suro. Muchos de vosotros todos habéis visto tapones de corcho y si alguna vez intentáis quemar un tapón de corcho no hay manera de que haga llama. Es un muy buen aislante térmico y como tal el árbol que tiene la corteza de corcho pues aunque llegue el fuego no arde esa corteza, se quemarán las ramas, se quemarán las hojas pero la parte que queda dentro de la corteza queda viva y tiene muchas yemas aletargadas que en el momento en el que la planta ha perdido el resto de ramas se activan y después del incendio empiezan a brotar de nuevo. Y además esto lo podemos también cuantificar como en el caso anterior. Aquí tendríamos una relación entre el diámetro del árbol del cornoque y la supervivencia y vemos que en principio pues la supervivencia no está excesivamente relacionada. Hay cuanto mayor diámetro sí que hay una tendencia a que haya una mayor supervivencia pero no está muy clara. ¿Por qué? Porque se matiza dependiendo del grosor de esta corteza. Evidentemente cuanto más corteza tengan cuatro centímetros que es esta gráfica de aquí la supervivencia es mucho mayor que los que tienen solamente un centímetro cuya supervivencia es mucho menor y esto nos habla de este poder de aislamiento del corcho. Otro caso también muy interesante de la vegetación nuestra son los pinos el pino carrasco o el pino rodeno que tienen pinas piñas que se denominan serotinas porque son piñas que en el momento de producirse no se abren y liberan los piñones sino que permanecen en los pinos durante años e incluso a veces décadas sin abrirse y solamente cuando llega al fuego se abren explotan se suelta los piñones justo después de pasar el fuego y de esos piñones vuelven a nacer los pinos. Esas piñas también se pueden abrir los días de ponientes duraderos y muy fuertes también se observa esta apertura pero el fuego lo puede hacer perfectamente y de hecho es lo que hace. Por tanto los piñones la parte reproductiva el pino morirá arderá y morirá totalmente pero dejará una descendencia. Otras muchas plantas como el palmito como los brezos la carrasca los olivos madroños son capaces de rebrotar muere la parte aérea pero a partir de yemas que están en la base del tronco en las raíces la planta vuelve a brotar y vuelve a generarse con el mismo genotipo que tenía antes del fuego. La palmera tiene las yemas escondidas dentro de las ramas distintos mecanismos y las plantas rebrotan unas inmediatamente después del fuego como es el caso de la carrasca o el olivo y otras inmediatamente después de las primeras lluvias como es el caso de los brezos. Otras plantas y eso lo podéis ver también después de pasear un mes o dos meses después del incendio empiezan a germinar inmediatamente que llegan las lluvias después del incendio y por qué lo hacen o cómo lo pueden hacer en el caso por ejemplo de la jara la estepa el cistus tiene unas semillas muy muy duras tiene una cubierta que rodea el embrión que es extraordinariamente dura y por tanto si las ponemos a germinar sin más sin hacerles ningún tratamiento son las semillas sin ningún tratamiento control que llamamos si las ponemos a germinar al cabo de 70 días lo más que habremos conseguido obtener es un 10% de esas semillas germinadas si esas semillas las sometemos a calor como el que he marcado aquí en rojo 100 grados de temperatura durante 10 minutos obtenemos que la germinación en ese mismo tiempo pasa del 10% al 80 casi el 80% es decir este calor estimula la germinación de las semillas de esta planta gracias a que rompe esta cubierta que es impermeable que es muy dura y permite que cuando llueva el agua entre y el embrión pueda desarrollarse y expandirse pero no solamente es el calor del fuego el que produce el que estimula la germinación sino que recientemente se ha comprobado que en algunas especies en este caso el cantueso una lavanda una laviada prima del romero esta planta cuando la ponemos a germinar sin ningún tipo de tratamiento obtenemos una germinación que está representada por esta gráfica de aquí digamos el 50% de las semillas son capaces de germinar pero si le añadimos las sustancias que se producen durante la combustión de la planta en el medio de cultivo de la germinación las semillas germinan al doble en un porcentaje del doble del que germinaban sin ese tratamiento estas sustancias son carininas son moléculas que se generan de la combustión de la propia vegetación es decir que el calor y el humo están estimulando la germinación de estas plantas y estos mecanismos rebrotar germinar etcétera son tan frecuentes que podemos representar por ejemplo la vegetación de distintos tipos de vegetación de la Sierra Calderona aquí al lado de nosotros en función del porcentaje de respuesta que tiene cada una de ellas ante el incendio de una manera o con otro mecanismo por ejemplo los carrascares los encinares y los matorrales más del 60% de las plantas son capaces de rebrotar un porcentaje más pequeño un 20% germinan y un veintitantos por cien no tienen ninguna respuesta mueren y luego tienen que volver a colonizar en cambio esto cambia en el pinar donde disminuye la cantidad de especies que rebrotan a favor de las que germinan y en el matorral después de un campo de cultivo abandonado que es invadido por el matorral donde la mayoría de ellas germinan y muy pocas son capaces de rebrotar es decir que el fuego ocurre pero ha conseguido modelar la composición y la estructura de la vegetación de estos sitios que se queman recurrentemente otra pregunta que nos hacemos los ecólogos es no sólo si el fuego es capaz de modelar nuestros ecosistemas sino también de modelar a nuestras especies de influir en la evolución y en las adaptaciones de las plantas y podríamos preguntarnos en el caso de la serotinia de los pinos si esto es una adaptación a los incendios o tiene que ver con otros asuntos y esta pregunta nos la hemos hecho los biólogos y se puede contestar en el caso de los pinos aquí tenéis una representación del árbol genealógico de la filogenia de todo el género pinus es decir todos los pinos que han existido que existen en el mundo están representados aquí en esta gráfica hace 300 millones de años que aparecieron los pinos y fueron diversificándose hasta la actualidad que son todas las especies de pinos que hay en el mundo en rojo están representadas aquellas que tienen piñas serotinas y en negro las que no tienen ese tipo de piñas y vemos que esta adaptación aparece aproximadamente hace unos 80 casi 90 millones de años coincidiendo con un momento en el que en la tierra se produce en esa gráfica siento que no se vea mejor en esa gráfica se representa la cantidad de carbones que se encuentran en sedimentos de la tierra y vemos que alrededor de esos 100 millones de años 80 y 90 millones de años en este caso se produce un pico de actividad de incendios en la tierra por causas que no voy a entrar y que este pico coincide con este momento en el que aparece especies de pinos que son capaces de resistir a los incendios y esto nos da a pensar que estos pinos han diversificado se han adaptado han sido seleccionados en este momento por los incendios y dando pie a posteriores especies de pinos que son capaces de tener piñas serotinas esto a una escala macro podríamos verlo también a una escala microevolutiva podríamos preguntarnos si los piños actualmente están siendo seleccionados por el incendio en este aspecto y aquí tenemos el porcentaje de piñas serotinas que tienen individuos de pinos de distintas zonas de la península ibérica en áreas que tienen una alta frecuencia de incendios es decir que en los últimos 50 años han quemado tres o más veces representado junto a otros pinos que viven en áreas que en los últimos 50 años se ha quemado una o ninguna vez y lo que encontramos es que la frecuencia de piñas serotinas en los pinos que se queman más frecuentemente es más elevada que la de los pinos que se queman menos veces es decir una relación es una correlación no es una demostración empírica de que los incendios están seleccionando pero nos apuntan a pensar de que está habiendo una selección de caracteres o ha habido una selección de caracteres gracias a los incendios forestales por tanto y proponemos los biólogos desde ese punto de vista que el fuego debería considerarse como un factor más de los ecosistemas igual que consideramos el clima consideramos el suelo consideramos una serie de factores deberíamos de considerar también los incendios como un factor más que es capaz de ser un motor evolutivo y un motor ecológico dando lugar a unas especies y a unas comunidades que tienen su razón de ser o tienen su configuración en el fuego bien el segundo punto hemos visto la respuesta de los seres vivos el segundo punto es la regeneración de una zona dependerá del tipo de incendio hay varios tipos de incendios podríamos hablar de tres fundamentalmente incendios de copas en los que solamente se quema la copa de los árboles incendios de superficie en los que se quema el matorral pero a veces las copas no son nada más que chamuscadas y incendios de superficie generalmente en turberas donde lo que se va quemando es la materia orgánica que se ha quedado acumulada debajo de la hojarasca y es lo que va ardiendo y son tres tipos de incendios evidentemente para un pino no es lo mismo que se queme la copa que lo mata que que se queme solamente el matorral y el pino sobrevive y por supuesto para una planta que rebrota si el fuego va por debajo la capacidad de rebrotar se puede perder porque lo chamusca absolutamente y aquí veis una gráfica en la que vemos la temperatura que se alcanza dependiendo del tipo de incendio en un fuego de superficie como este de aquí la superficie del suelo se calienta a cabo de varias horas del incendio ha llegado a estar hasta 400 grados de temperatura es decir muy elevada y ha matado o ha podido matar la mayoría de los organismos que hay pero el fuego a 2 centímetros de profundidad a 5 centímetros o a 10 centímetros de profundidad la temperatura es prácticamente los cambios de temperatura prácticamente son inapreciables y por tanto las raíces las semillas que están ahí se han podido escapar del fuego por tanto el tipo de incendio nos dará una clave de la respuesta del ecosistema a él y el régimen de incendios el régimen de incendios se refiere a bueno no es lo mismo un incendio que se repita muchas veces al cabo de los años o un incendio grande frente a un incendio que se ha quemado solamente una pequeña parcela o no es lo mismo que se queme en verano que que se queme en invierno y una serie de factores todos estos configuran lo que es el régimen de incendios y vamos a ir viendo sobre todo los tres primeros cómo se relacionan con la respuesta de los seres vivos al incendio la superficie aquí tenemos para el caso de pinus nigra el pino negra un pino de montaña vemos la capacidad de colonizar porque este pino al revés que los anteriores este pino sus piñas se destruyen absolutamente y no es capaz de generar estas piñas erótinas que veíamos antes pues bien este pino en relación a la distancia a la que se para el fuego podemos ver al cabo de unos años la cantidad de pinos que aparecen y evidentemente esto nos da pie a entender cuáles son las consecuencias de un incendio grande fijaros que a 50 metros del borde hay muy pocos pinos naciendo en relación con los que están a 5 metros perdón del borde y podemos imaginar a un kilómetro o dos kilómetros del borde de este pinar no quedaría absolutamente nada luego por tanto los incendios grandes tienen unos efectos muy distintos que los incendios pequeños y la regeneración va a ser totalmente distinta como podéis imaginar la severidad no es lo mismo un incendio que vaya quemando mucho y poco a poco porque hay mucho combustible imaginar una zona de mucho matorral y mucho bosque que se vaya quemando poco a poco que una zona en la que el incendio pasa rápidamente porque los vientos de poniente como que tenemos hoy se incendiaría muy rápido y por tanto pasa muy rápidamente esto va a modular la intensidad del calor que llega a las plantas y las plantas responden también en ese sentido aquí tenemos para el brezo para la erica el bruc tenemos como el porcentaje de mortalidad de los individuos de brezo y la cantidad de rebrotes que estos tienen en función de esta intensidad esto se hizo un experimento simulándolo con un soplete y se quemaban brezos entre 50 y 220 grados durante un minuto o 5 minutos 300 a 500 grados también con el mismo los dos tiempos y entre 500 y 750 grados también un minuto y 5 minutos y podemos ver una relación muy clara cuanto más alta es la temperatura y cuanto más tiempo la utilizamos más mortalidad de la planta hay lógicamente y por tanto la biomasa de rebote es decir la cantidad de brotes y ramas nuevas que nacen también está relacionada con ello en este caso de manera inversa es decir cuanto menos tiempo y menos temperatura más rebotes tiene y más fácilmente se regenera la vegetación en relación a la temperatura también antes veíamos como las semillas de esta jara con 100 grados durante 10 minutos eran capaces de germinar hasta un 80% sin embargo si ahora en vez de poner 100 grados durante 10 minutos ponemos 120 grados durante 10 minutos pasamos de un 80% de germinación a un 40% de germinación es decir cuanto más calor es importante tener calor porque rompe la corteza de la semilla y por tanto le permite germinar pero si nos pasamos de calor si el incendio es muy intenso se combustiona la semilla entera y no germina nada o germina menos recurrencia recurrencia es el número de veces que los incendios se repiten en un periodo de tiempo es decir si son muy frecuentes o son poco frecuentes en un mismo sitio y esto es relevante por lo siguiente aquí tenemos en esa gráfica el número de pinos que se reproducen en una zona después de un incendio 7 años después del incendio hay alguno que se reproduce y a partir de los 10 años ya en los 11 años ya parece que hay un número importante de pinos que producen piñas y por tanto se pueden reproducir de estos pinos que tienen piñas serotinas que hablábamos antes ¿qué ocurre? que si los incendios como ha ocurrido en el 20% de la superficie forestal valenciana se repiten antes de esa fecha antes de esos 11 años habrán muy pocas piñas disponibles y por tanto la regeneración del pinos será mucho menor luego importa cada cuánto tiempo ocurre el incendio si ocurre cada 50 años esa especie no tiene ningún problema en seguir regenerándose si se reproducen los incendios cada 7 u 8 años esa especie desaparecerá porque simplemente no habrán piñas serotinas y no habrán semillas para germinar y lo mismo las especies que son capaces de rebrotar habíamos visto que el olivo la carrasca tienen yemas que después del incendio rebrotan en este caso también es pertinente el tiempo que pasa entre un incendio y otro porque este rebrote se hace a costa del almidón que las plantas han acumulado en sus raíces aquí tenemos la cantidad de almidón acumulado por esta planta un lino y vemos que evidentemente la capacidad de rebrotar esa planta está en función de la cantidad de almidón que tiene almacenado si tiene poco almidón no rebrota o rebrota muy poco si tiene mucho almidón rebrota mucho si el incendio se repite cuando no ha podido recuperar todo el almidón que debiera evidentemente se rebrotará con menor intensidad o menos individuos que si ha pasado tiempo suficiente para recuperarse bien y ahora nos podemos preguntar que es lo que habíamos comentado yo antes ha cambiado esta recurrencia de incendios y es lo que decía en la diapositiva al principio es decir el hombre no es el causante de los incendios pero los hombres lo que nos hemos encargado es de hacer cambiar este régimen de incendios con nuestro uso del medio ambiente desde el neolítico para abrir zonas de cultivo para tener ganado etcétera hemos ido cambiando la intensidad con la que nuestros ecosistemas se queman y lo podemos ver aquí estos son los microcarbones de la fotografía anterior vemos que hace 20.000 años habían algunos incendios importantes pero cada mucho tiempo casi cada 1.000 años y ahora hay incendios importantes prácticamente cada 50 años cada 25 años y esto la causa somos nosotros y que hay detrás de estas bueno aquí lo especifico de una manera más con datos gráficos aquí es para la comunidad valenciana que tiene dos fotografías de una zona a principios de 1900 y actualmente el cambio es importante y vemos en esta tabla datos de incendios del siglo entre 1873 y 1972 y luego del 73 hasta prácticamente la actualidad y tenemos número de incendios por año superficie quemada por año número de incendios pequeños grandes y la recurrencia del número de años que pasa entre incendio e incendio y vemos que sí que ha cambiado en este siglo en el siglo que estamos anterior había una media de 11 incendios año frente a los 22 incendios año que hay en la actualidad la superficie quemada y aquí no están contemplados los incendios de 2012 que fueron tremendos la superficie quemada se ha aumentado en un orden de magnitud no es ha pasado de 1.400 a 11.000 el número de incendios pequeños ha bajado pero el número de incendios grandes ha aumentado y el número de años que pasa entre incendios ha disminuido drásticamente y esto es lo que tiene consecuencias graves para el sistema porque ha cambiado ha cambiado por muchas causas también relacionadas con nosotros unas muy directamente y otras más indirectamente por un lado ha habido un abandono agrícola un abandono rural muy grande todos los que hayáis viajado hacia el interior de Castellón Valencia Teruel Cuenca hay muchas áreas sobre todo las áreas de montaña donde prácticamente no vive nadie y los cultivos se ven actualmente llenos de vegetación de matorrales que de manera espontánea han crecido luego además el sistema forestal español ha favorecido durante muchas décadas la plantación de zonas de una manera muy grande es decir de una manera extensiva grandes superficies de zonas repobladas con pino que junto con lo anterior lo que dan actualmente son masas continuas de vegetación donde si prende es muy difícil atajarlo a esto hay que añadir el actual incremento de las sequías que se producen más frecuentemente que antes la sequía estival es constante pero el que hayan sequías también en primavera en otoño esto está ocurriendo cada vez de manera más frecuente y en esta fotografía aquí se ven plantas que están muertas en el mes de noviembre del año 2011 en Cataluña y que estaban muertas porque el verano había sido excesivamente seco y el otoño también esto contribuye a hacer leña que luego provocará incendios aquí lo veis también con datos en esta gráfica es la densidad de población rural en la comunidad valenciana vemos como a partir de 1940 cae en picao y en estas en las barras represento el número de hectáreas quemadas por año y vemos que se ha disparado hay una relación inversa importante que nos hace pensar que tiene que haber una relación también causal aquí tenemos gráficas de la lluvia anual esto es para también la comunidad valenciana la lluvia anual tiene una tendencia desde el siglo desde 1950 tiene una cierta tendencia a disminuir no muy grave pero la lluvia de verano tiene una tendencia más acusada a disminuir lo poquito que llovía las tormentas de verano ahora son menores y lo que es más importante la temperatura anual que es lo que causa que las plantas transpiren mucho más y tengan menos agua disponible ha aumentado tanto la anual como la estival y esto puede estar también relacionado como os he enseñado con el incremento del número de incendios ¿qué consecuencias tiene que haya cambiado esto? pues tiene consecuencias importantes aquí vemos para la Sierra de Gado en Granada un diagrama como el que veíamos antes de Polínico extraído también de una laguna y vemos en esa parte de arriba que es la que nos importa ahora tenemos la anomalía de incendios respecto a hace 3.000 años esto es el punto de 3.000 años digamos que se toma como referencia el número de incendios que había hace 3.000 años a partir de los microcarbones y se ve antes y después si ha disminuido si había menos o si había más y comprobamos lo que habíamos comentado antes antes de 3.000 años había menos incendios después de 3.000 años hay más incendios ¿qué consecuencias ha tenido? aquí tenemos el polen de Quercus caducifolios de Robles eran muy importantes cuando había pocos incendios cuando empiezan a haber incendios con más frecuencia son sustituidos perdón por Quercus por encinas y Quercus de hoja perenne a costa de ellos y cuando los incendios se hacen más frecuente también se hacen menos frecuentes los Quercus y aparecen los pinos que resisten mejor una frecuencia de incendios más elevada por tanto quizás lo que estamos viendo actualmente en nuestros ecosistemas es el proceso de selección de sistemas que tenían a lo mejor incluso una menor proporción de especies que eran capaces de rebrotar y que gracias al repetido uso del fuego que ha hecho nuestra cultura durante los últimos milenios quizás ahora tengamos un exceso de plantas que dependen del fuego para sobrevivir o para regenerarse otra consecuencia es que la capacidad de recuperarse disminuye aquí tenemos con imágenes con cobertura vegetal tenemos antes de un incendio cobertura vegetal el máximo que podía tener esa comunidad el incendio la disminuye luego viene la recuperación de la que os hablaba antes y al cabo de unos años ya llega al mismo punto que había anteriormente vuelve a quemarse y actualmente al cabo de mucho más tiempo del que hemos visto aquí el incendio la vegetación perdón no se ha recuperado lo mismo que antes ¿por qué? porque como hemos visto hay distintos mecanismos que impiden que si el fuego se repite pues las plantas puedan regenerarse de la misma manera pues por ejemplo aquí vemos cambios en la composición de especies en zonas quemadas varias veces solamente fijaros en esta gráfica de aquí que hace referencia a los árboles aquí tenemos el número de especies de árboles en una zona sin quemar en campos de cultivos y una zona que nunca ha sido cultivada aquí tenemos lo mismo pero una zona que ha sido quemada una vez y una zona que ha sido quemada dos veces vemos que el número de especies arbóreas disminuye con el número de veces que los incendios se repiten en las zonas son aquellas especies que no son capaces de soportar esa frecuencia de incendios bien ¿qué consecuencias tiene? la consecuencia más importante que tiene es la degradación a la que esto no se expone después de un incendio en la Sierra Martés se queda después de muchos incendios repetidos se queda prácticamente pelada hay muy poca cobertura vegetal en este momento aquí ya se ha recuperado pero si en este momento o inmediatamente después se producen las lluvias torrenciales como las que tuvimos al principio de mes pues la tierra que tiene que están en esas laderas es erosionada y se pierde de manera que la recuperación de las plantas o la acción que podamos hacer nosotros después va a estar muy comprometida y por último bueno los escenarios de cambio climático ¿cómo ven y qué prevén que va a pasar con los incendios forestales? esto está sacado del Ministerio de Medio Ambiente es decir una fuente lejos de toda sospecha y podemos ver que en el estudio que ellos realizaron para ver como que tienen que actuar el gobierno ante el cambio climático uno de los temas que tocaron fueron los incendios y vieron la certeza con la que bueno la tendencia y la certeza con la que ciertos aspectos de los incendios van a ocurrir con el cambio previsto según los modelos el periodo de incendio aumentará y la certeza es la máxima cinco estrellas le ponían ellos la frecuencia de incendios también aumentará y la certeza también es muy elevada cuatro estrellas el tamaño máximo de los incendios también aumentará la intensidad media del fuego también aumentará las zonas de riesgo aumentarán la estación de incendios también será cada vez más ancha hacia el otoño y hacia la primavera la variabilidad anual etcétera etcétera incluso las igniciones por rayo que digamos están fuera de nuestro alcance también está previsto que aumente es decir tenemos un sistema que es capaz de regenerarse de responder a una perturbación al cual se ha adaptado antes de que el hombre estuviera pero el cambio de régimen de estos de esta perturbación del fuego ha hecho que la vegetación y el sistema empiece a dar señales de debilidad empiece a dar señales de peligro de que llega un momento en que quizás ya no pueda responder de la misma manera que estamos acostumbrados y por tanto el panorama es peligroso y nada muchas gracias por vuestra atención bueno muchas gracias por la conferencia tan interesante porque ha resumido aspectos fundamentales para conocer qué son los incendios y cómo realmente afectan a los ecosistemas naturales y ahora daría el paso a las preguntas si ha habido un incendio una de las factores también podría ser el tipo de sustrato o el tipo de tierra que hay o la pendiente por ejemplo si es más hay mayor pendiente o menor vale digamos que esto en principio no tiene una influencia directa tiene una influencia en directa en cuanto a que un tipo de suelo o una pendiente mayor o menor va a determinar el tipo de vegetación que hay vale es decir pues los suelos por un ejemplo más extremo suelos que tienen mucha cal o suelos que no tienen nada de cal tienen bastantes plantas distintas pero todas tienen una respuesta al incendio en los términos de lo que he hablado yo ahora es decir todas responden de una manera más otra manera menos pero todas tienen una respuesta que podríamos considerar homogénea en cuanto a la pendiente evidentemente la pendiente lo que va a influir es sobre la cantidad de suelo que tenemos en una ladera cuanto menos suelo tenemos en una ladera menos plantas habrán de todo tipo y por tanto la respuesta podría haberse modificada pero digamos que no hay un efecto directo en la respuesta a los incendios de estos factores es siempre indirecta mediada porque ese suelo tiene un efecto sobre la planta pero no tiene un efecto sobre su respuesta en principio a la planta ¿los pinos con piñas serotíneas solo se reproducen por esas piñas o también tienen normales? Buena pregunta no tiene normales es decir el porcentaje de piñas serotinas suele ser cada año unas 5 o 10% de las piñas que produce el pino son serotinas lo que pasa es claro al cabo de 20 años han acumulado muchas piñas serotinas si os fijáis el día que vayáis al campo los pinos carrascos los pinos blancos aquí en la calderona en el saler fijaros si podéis contar el número de piñas cerradas que tienen ese color gris como habéis visto en la foto eso indica que no son de este año las de este año son de color marrón de las que se han producido el año son cerradas igualmente pero de color marrón estas pueden pasar abiertas o no la replantación de especies extranjeras como por ejemplo muchas veces he visto cuando he ido de viaje a veces replantan con vegetales o sea vegetación que son árboles de otras zonas que son más calientes como por ejemplo Oceanía me han dicho podría considerarse como causa de incendio porque realmente son especies que son más propensas a quemarse y no están acostumbradas al ambiente que hay en esa zona muy bien sí sí totalmente de acuerdo es decir en España y por ejemplo en Sudamérica esto es muy común se ha utilizado para producir pasta de papel eucaliptos que es una planta que crece muy rápido con pocos recursos y por tanto su cultivo es bastante fácil además si se corta vuelve a brotar si se quema vuelve a brotar entonces pues es muy interesante para los que quieren sacar dinero de pasta de papel entonces se ha utilizado extensivamente sobre todo en el norte de España y en Andalucía se han hecho extensas reparaciones para sacar pasta de papel que están bueno se queman frecuentemente y han aumentado digamos el peligro de incendio que había en esas zonas respecto a la vegetación anterior indudablemente Bueno entre los aficionados a la micología es sabido que las especies morchela esculenta o morchela cónica tienen una una brotada muy fuerte la primavera posterior a un incendio es decir si el incendio se produce en verano pues a la primavera siguiente después de las lluvias tienen una fuerte brotada y me gustaría saber si se ha estudiado a qué causa obedece este brote tan fuerte o a qué mecanismo No lo he estudiado ni he leído directamente al respecto pero sí que tengo una idea y entiendo que bueno la mayoría de los hongos son saprofíticos es decir viven sobre la materia orgánica muerta y por tanto yo entendería que esas especies lo que son favorecidas es por un lado la disponibilidad de un sustrato quizás más específico que es esta materia quemada o incluso aventuro también la apertura de la luz es decir hay especies que cuando la cantidad de radiación que llega al suelo es baja pues funcionan mal o funcionan peor entonces aventuro que cualquiera de estas dos o quizás las dos explicaciones puedan tener parte en la explicación de esto pero no lo conozco en concreto ¿alguna pregunta más? ¿no? bueno pues entonces damos por concluida la sesión y agradecemos otra vez al profesor gracias 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 gracias